Estamos, nosotros somos los facebookeros y los más whatsaperos en el estado, ahorita vamos a explicar por qué, pero iniciamos con que en Sonora, pues más de la mitad de sus habitantes tienen acceso a internet, utilizamos los smartphones como primer dispositivo de acceso a nuestras redes sociales, y en esas redes sociales principalmente es Facebook, además, nos hemos convertido en el estado más whatsapero de México. Te cuento que en el estado contamos con, bueno, somos ya dos millones ochocientos cincuenta mil trescientos treinta habitantes en Sonora, de los cuales el sesenta y ocho por ciento tiene acceso a internet, el cincuenta por ciento, el cincuenta punto seis por ciento son hombres y cuarenta y nueve punto cuatro por ciento son mujeres, casi nada diferencia, prácticamente la mitad dividido entre hombres y mujeres con acceso a internet. Esta es estimación de población del Inegi, el setenta y cinco por ciento de los sonorenses tienen teléfono inteligente con acceso a internet, según la Enduti, que es la encuesta nacional de la disponibilidad y de uso de tecnologías de la información en hogares del Inegi, también la última encuesta, la la encuesta más actualizada. Puede ser un corte, volvemos con Adriana Insunza, está muy bueno el reportaje, los sonorenses somos los más whatsaperos y facebookeros de México, volvemos. ...dañino para nuestra salud, uno de los problemas más recurrentes es la contaminación ambiental, nos ocasiona complicaciones respiratorias, hinchazón en los ojos, dolor de cabeza y otros. La contaminación es una acumulación de gases tóxicos en el ambiente, producidos por automóviles, fábricas, quema de basura, etcétera. Cuando los niveles de contaminantes son muy altos, se declara la ciudad en contingencia ambiental. Por eso te sugiero evitar tiempos prolongados a la intemperie, abstenerse de realizar ejercicio o actividades al aire libre, no fumar en espacios cerrados, cubrir nariz y boca al salir. Cuidemos el ambiente, busca tu revista Club Cuesta Menos Chedragui en tu tienda y recuerda, ahorros chonchos, solo en Chedragui. Chedragui Cuesta Menos presentó Chedragui Cuesta Menos Esta es la nueva fórmula de la información, una radio que no solo habla, también te escucha. Aquí tu opinión vale tanto como la de cualquiera y conocerla nos enriquece a todos. No importa de qué tema se trate, política, economía, entretenimiento, estilo de vida o deportes. Aquí todo el mundo tiene derecho a opinar. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La Eurocopa 2016 del 10 de junio al 10 de julio. Verano futbolero con más de 80 partidos. Suscríbete desde cero pesos en HD. Con el nuevo Sky HD, tu televisión se hace grande. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Términos y condiciones en sky.com.mx. Sigues en Grupo Fórmula, sigues en la conversación. Conoce la información más relevante de la Suprema Corte a través de la red de los 140 caracteres. 140 caracteres. Somos la cuenta con mayor número de seguidores de todas las Cortes Supremas de habla hispana y la tercera del ranking mundial en la materia. Síguenos, arroba SCJN. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. Felicidades, mamá. El mejor regalo para mamá es estrenar un auto o una camioneta Toyota con bonos de hasta 20 mil pesos. Tazas desde 9.95 y comisión por apertura desde 0%. Cat 11.23% sin IVA. Informativo promedio. Vigencia del 3 al 31 de mayo de 2016. Consulta términos, condiciones y bonos de esta promoción con tu distribuidor. Visita Toyota Hermosillo. Cumplir. Reconstruye Sonora. Con tu contribución del 2% sobrenómina, Sonora crece en infraestructura, salud, educación y seguridad. Recuerda que tu aportación del 2% sobrenómina vence el día 20 de cada mes. Ahora todos cumplimos. Gobierno del Estado de Sonora. Unidos, logramos más. En ley, todo, todo, todo es ahorro. La frescura, la calidad y las marcas que me gustan, las encuentro siempre al mejor precio. Bebidas, todos los sabores, Be Light, 1.5 litros, 12.90. Pañazo Velastic Grande, 40 piezas, 95 pesos. En ley, todo es ahorro. Valido al 20 de mayo. Eres de los que disfruta el calor de la parrilla. La Sociedad Mexicana de Parrilleros te invita al Circuito Grillmaster 2016, Campeonato Nacional de Parrilladas. Forma tu equipo y participa. Puedes ganar hasta 150 mil pesos en especies. Circuito Grillmaster llegó a Hermosillo, domingo 29 de mayo, en la Sauceda. Informes e inscripciones en la Sociedad Mexicana de Parrillero, 6623-380363 o Facebook Grillmaster SMP. Habla Andrés Manuel López Obrador, Presidente Nacional de Morena. No solo es el derroche, la ostentación, es también el mal ejemplo. Apenas habían comprado el avión presidencial de 7 mil 500 millones de pesos que no lo tiene ni Obama y habían comprado otro para el Secretario de la Defensa y otro más para el Procurador, un avión de lujo de 80 millones de dólares, mientras al pueblo solo le entregan migajas, despensas, frijol con gorgojo y eso cuando necesitan los votos. Morena es la esperanza de México. Continúa la información. Proyecto Puente. Son las 8 de la mañana con 45 minutos. Este reporte que está pasando por acá, Adrián, está muy pero muy bueno porque me está dando los datos duros del internet. Somos entonces el estado más whatsappero a nivel nacional. Así es. Y Hermosillo, la ciudad con más servicio de internet, la más conectada, Adrián, a ver. Así es, bueno, pues continuando con la información en materia de conexiones en el estado, te cuento que como 86% los sonorenses tenemos celular. Esto quiere decir que de los casi 3 millones de habitantes que se cuenta, 2.270.110 personas en Sonora tienen celular. Teléfono inteligente con acceso a internet es 1.068.747, o sea, el 75% de los habitantes en Sonora. El 68% acceso a internet que es 1.796.000 y el 61% de los sonorenses tienen computadora que viene siendo 1.609.484. Sonora ocupamos el segundo lugar como el estado con más teléfonos celulares en el país. Son 2.270.110 sonorenses que tenemos celular. El 75% contamos con smartphones, siendo el dispositivo más utilizado por los sonorenses que acceden a internet y a sus redes sociales. Como lo decíamos, Hermosillo ocupa el primer lugar nacional de hogares con servicio de internet, que nosotros en nuestro hogar tenemos algún servicio en internet y no nos conectamos a un wifi. Eso ocupa Hermosillo el primer lugar en ciudades del país. También ocupamos el segundo lugar en acceso a internet por teléfono inteligente, o sea, un smartphone. Esto también en base al último estudio en Duti 2015 del Inegi. El poder de las redes sociales en Sonora. Bueno, nuestro estado ocupa el lugar número 9 en el ranking nacional en materia de conexión a internet, con un 31.8% de internautas conectados entre los 18 y 29 años de edad, principalmente por smartphone, por teléfono inteligente, según la encuesta nacional de conectividad México 2015 del Gabinete de Comunicación Estratégica. Pero Facebook, la red social más utilizada en Sonora y en México, ahorita es la que lidera en todos los estados, incluyendo en nuestro estado. En base a las encuestas nacionales más actualizadas, la plataforma de Facebook, por plataforma de Facebook Ads y expertos consultados por Proyecto Puente, les vamos a presentar las redes sociales a las que más acceden los sonorenses. En primer lugar, en Sonora accedemos a Facebook. Facebook cuenta con un millón aproximado de usuarios activos en el estado. WhatsApp, muy cerca, 950 mil usuarios activos. Ahí es donde nosotros podemos calcular ser el estado con más gente utilizando WhatsApp. ¿Por qué? Porque como te mencionaba, según Inegi, mil 600, un millón 68 mil personas tienen acceso a internet con un smartphone. Eso quiere decir que el 90 de las, el 90 por ciento, perdón, de las personas con un smartphone, nosotros ya tenemos WhatsApp y eso por base per cápita, nada más checando usuarios entre cada estado, nosotros llegamos a tener más porcentaje de WhatsApp que en el de la República, eso nos hace los más whatsapperos. También Twitter, tenemos 651 mil usuarios activos, Instagram, 450 mil usuarios activos en Sonora. Sonora, el estado más whatsappero en México, el 90 por ciento de los sonorenses poseen un smartphone y usan la aplicación de mensajería instantánea. Pero vamos a, nosotros platicamos también con el periodista y experto en redes, Jesús Ibarra, y él nos cuenta que las cuentas activas en redes sociales aumentaron en los últimos cinco años en Sonora y las aplicaciones descargadas que descargan, por ejemplo, video, nosotros podemos tener video instantáneo como son Vine, Snapchat, Periscope, han incrementado rápidamente sus cuentas activas en el estado. Vamos a escuchar lo que nos dice. Veo con mucho avance, con mucha propagación y quizá incluso con una velocidad que triplica el número de cuentas que se abren en Snapchat o en Vine, supera en ocasiones al número de cuentas que ya se están abriendo en Facebook, en Twitter o incluso en WhatsApp. ¿Por qué? Porque en esta generación actual de consumidores y de dispositivos multiplataformas y de redes sociales, es el video el que está haciendo ahorita el rey del contenido, el que está dando la mayor cantidad de retweets, hablando de Twitter, la mayor cantidad de videos virales, que hablamos de instantánea, y la mayor cantidad de interacciones a través de los muros en Facebook. Y bien, nosotros también podemos checar en esta tercera entrega de reportajes acerca de conectividad en el estado, ¿qué es lo que más consumimos los sonorenses? Interacciones, memes, denuncias ciudadanas, chismes, rumores, críticas, tanto de trabajos, todo esto lo podemos checar en nuestro reportaje, además de quiénes somos los más activos en el estado. Les cuento rápidamente que Hermosillo y Cajeme concentran el 60% de interacciones en redes sociales en el estado. Dentro de los más interactivos son Hermosillo, Cajeme, Guaymas, Nogales, Navojoa, Puerto Peñasco y San Luis, Río Colorado. Esta información completa la encontramos en el reportaje de, bueno, pues de ser los más facebookeros y whatsapperos también en esta tercera entrega de la semana de internet. La checamos en proyectopuente.com.mx. Ok, muchas gracias Adriana, excelente reporte en verdad y está muy pero muy completo todo el análisis y el reportaje que nos presenta sobre los datos duros del internet. Y tengo por acá a...